¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Yo soy Geruk y en esta ocasión pues te traigo buenas noticias, ¿no? Porque a quien no le vienen bien 5 juegos gratis para el próximo mes de agosto 2022. Así es, juegos free to play totalmente gratuitos para ti, sin bugs ni cosas raras y tampoco te voy a hacer larga dándote un video a la vez. Así que, sin más, comenzamos. Bueno, vamos a empezar con este, Rumbleverse, ¿no? Que ya lo hemos mencionado anteriormente. Incluso pues no es de mis favoritos, pero pues para todos los seguidores de Fortnite probablemente les guste un poco. Al menos lo pueden probar si es que no lo hicieron ya en las betas pasadas. Rumbleverse se viene ya como juego free to play 100% completo a partir del próximo 11 de agosto. Así que podrás disfrutar de este Battle Royale tipo, pues, lucha, ¿no? Lucha libre, se puede decir. Tiene movimientos básicos de lucha libre y pues otras características ya conocidas del viejo Fortnite. Este juego pues es, como te digo, Battle Royale y pues allí estará disponible a partir del 11 de agosto por parte de Epic para consolas y para PC. Ahora vámonos con Multiversus, ¿no? Este juego que ya está en la beta anticipada, ¿no? Para los que ya vieron una hora de Twitch, de algún stream que tenga activo el Drup, ya pueden acceder a ella y si no, pues, el próximo 26 de julio ya estará disponible la beta abierta para todos. Incluso ese día sale el personaje este de Libro James, donde también se habla que estará lanzando Ricky Morty. Así que vamos a esperar el 26 que pasa. Pero a partir de agosto este juego ya sería el free to play que todos esperan, ya sin betas ni nada. La verdad el juego, si te tocó jugar esta beta, que yo ya lo he hecho en un par de ocasiones, está prácticamente terminado, ¿no? El juego ya está completo, el juego ya está listo, incluso ya te da trofeos. Así que, pues, te invito a que lo pruebes. Ahí como pudiste ver estaba la beta anticipada, ¿no? Que es la que está ahorita actualmente y estará hasta el 26 que sea la beta abierta para todos. Por eso, pues, te invito a que lo pruebes. Es un juego muy divertido, de verdad. Es un juego, pues, tipo Smash Brawler bastante, bastante completo, ¿ok? Para ser un free to play me sorprendió bastante. Tiene una jugabilidad muy, muy buena. Y bien, ahora vámonos con este juego de Bandai Namco, el My Hero Ultra Rumble, ¿no? Este juego se viene hablando de él desde principios de año. Y, pues, ahora va a estar una beta cerrada a partir de el 18 y, bueno, sería el 18 y el 19. Esos dos días habrá beta cerrada y tienes hasta el 31 de julio para registrarte en su página oficial. En la descripción del video te voy a dejar el link. Si te quieres inscribir a esta beta cerrada o si ya lo hiciste, pues, espera los próximos días. Pues, esperemos que seas aprobado y te den el acceso para que puedas ser de los primeros en probar este juego. ¿De qué va este juego? Es otro Battle Royale, ¿no? Pero este se juega en tríos, equipos de tres. Donde, pues, armarás y combinarás habilidades para ser el último en la arena, ¿no? Serán ocho equipos en total debatiéndose la victoria. El juego se ve bastante, bastante entretenido. Mucho mejor que el Rumbleverse a mi ver, ¿no? Yo que soy fan del anime y, pues, si te gusta este tipo de animes, pues, seguramente lo vas a gozar. Y bien, este juego, la verdad que me llama bastante la atención, ¿no? Es el Fantasy Star Online 2, el cual, pues, ya tiene tiempo, ¿no? Ya tiene tiempo de ser un Free-to-Play, pero el 31 de agosto estará llegando a las consolas, ¿no? Específicamente a PlayStation y, pues, ve qué bonito se ve, ¿no? Es un MMORPG, totalmente mundo abierto, ¿no? Donde podrás explorar y demás. Está bastante interesante, de verdad se ve muy bonito. Tiene buenas cosas, ¿no? Vas a crear tu personaje y todo el rollo, pero ve nada más esto. Qué bien se ve. Qué bien se ve este juego de SEGA, ¿no? Se parece, no sé, a... No sé, se me fue el nombre, pero... A ver, dime a qué se te afigura este juego, no sé, pero... La verdad que se ve bastante, bastante genial. Y, pues, seguramente lo estaremos probando por acá. Así que espero que lo podamos probar juntos en algún directo. Y, por último, tenemos otro viejo conocido, ¿no? El Century Age of Ashes. El cual, pues, estaba previsto para salir la semana pasada, me parece. Pero por ciertos atrasos ahí con la verificación de PlayStation, pues, se atrasó, ¿no? No había fecha exacta, pero se estima que ya en algunos de los días de agosto se lance oficialmente ya este juego. Donde, pues, estamos montando dragones. Tenemos distintos tipos de clases para elegir y poder jugar también. Es, pues, una especie de Battle Royale, ¿no? Pero de dragones. Con gráficos bastante buenos, como estás viendo en pantalla. Y, pues, espéralo próximamente. Así que con estos cinco juegos cerramos, pues, ya este video. Espero que te haya sido de utilidad y que te guste este tipo de noticias. Si es así, házmelo saber con tu poderoso like, coméntame. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!